Juegos de Guardianes 2021 pinta bastante mejor que el de 2020, hay actividades dedicadas a cada clase, las armaduras pintan bastante mejor y mucho más. Vamos a pasar por todo, se ha filtrado, está en la base de datos, así que vamos a ver qué tal este año. Nuestro patrocinador Blazing Bus ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso, incluyendo asaltos gran maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo. Pueden conseguir palíndromo, precio sombrío y lo que estéis buscando. Si no tienes tiempo, pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa, ellos pueden conseguirlo por vosotros. También pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros y, en resumen, podéis conseguir lo que estéis buscando. Exóticos, incursiones, pruebas de Osiris una vez vuelvan a estar disponibles y además son los mejores de todos estos servicios. Como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews y tienen más de 11.000 reviews positivas, todas ellas muy contentos con el resultado. Así que si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento. Ahora, en este vídeo vamos a pasar por todas las novedades de Juegos de Guardianes 2021. Para quienes no conozcáis este evento, solo se ha celebrado una vez anteriormente, que fue el año pasado, y pese a que la idea está genial, el año pasado no es que se aplicara tan bien, así que esperamos que este año esté aún mejor. El año pasado pudimos obtener heredero aparente, y este año es el mismo exótico. La diferencia es que podremos obtener un ornamento, también podremos obtener el catalizador y mucho más por lo que vamos a pasar ahora. Como veis, este año también comienza el 20 de abril, termina el 9 de mayo, y luego hay una ceremonia de cláusura de los Juegos de Guardianes, por lo que le doy en descripciones, Zabala hará algún tipo de ceremonia final para la clase ganadora, entre el 7 y el 9 de mayo. No sabemos qué puede ser, pero pinta interesante, el año pasado no hubo nada similar, así que ahí tenéis las fechas, y ahora vamos a pasar por todo lo nuevo que ha aparecido en la base de datos. Por cierto, el año pasado también hubieron varios directos por parte de los miembros de la comunidad, creadores de contenido, yo también me animé, hubieron varios de la comunidad hispana que se animaron, y este año es muy probable que ocurra algo similar e incluso mejor, porque nuevo evento, nuevo año, esperamos que todo sea mejor en general, así que como os digo estará bastante animado. En fin, pasando a las recompensas, tenemos Heredero Natural, como os digo, este arma ya se pudo obtener, y de hecho a principio de este año, en la temporada de Beyond Light, durante las dos primeras semanas, se podía comprar desde el kiosco, y yo aproveché porque es que el año pasado no la obtuve en el evento, ¿sabes? Y bueno, para los que aún no la tengáis, este arma va a poder obtenerse de nuevo en Juegos de Guardianes 2021, y aquí de fondo podéis leer las ventajas. No es el arma más usada, aunque está bien, ¿vale? O sea, hay muchas otras armas pesadas que puedes utilizar para causar un mayor DPS y demás, pero lo que hace, lo hace bien, tiene lanzapostas, que hace que para cargar el arma, bueno, espera, para cargar el arma de este arma solo se puede disparar, bueno, solo se puede disparar cuando está totalmente cargada, nos explica, ¿vale? Y si estás con la salud al máximo también puedes cargar el arma, ¿vale? Y eso te protege con un escudo de arco. No está mal, pero ahora que vamos a poder obtener el catalizador, quizás las cosas se ponen interesantes. Por cierto, aquí tenéis el ornamento que había la temporada en la que se pudo obtener, ¿vale? Y aquí tenéis el otro que por ahora está clasificado, aún no podemos verlo. Como veis, lo tienen un 28%, así que estoy seguro de que muchos de vosotros aún no lo tenéis, así que atentos cuando salga el evento. Luego, aquí podéis ver el catalizador de heredero natural, aún no sabemos exactamente cómo se desbloqueará, suponemos que como parte de una de las aventuras, no creemos que tenga tanto misterio, y como veis lo que hace es aumentar la durabilidad del escudo de arco que se crea cuando activas la ventaja exótica, y también recarga parcialmente el cargador si se destruye el escudo, lo cual suena bien a la hora de ir como un tanque contra montones de enemigos y darles caña. Como veis, para completarlos pide derrotar a 700 enemigos, una vez ya tengáis el catalizador. Así que pinta interesante, ya veremos si, bueno, definitivamente merecerá más la pena, pero no sé yo si como para quitarle el puesto a otros exóticos pesados. De cualquier modo, aquí tenemos este nuevo ítem, sin nombre, por ahora, ¿vale? Que como veis exhibirá la prueba de nuestras asombrosas hazañas durante los juegos de guardianes. Hay una serie de objetivos, tenemos 500 laureles, ¿vale? Que es un tipo de moneda que tendremos que obtener durante este evento. También medallas de plata, bronce y oro que tendremos que obtener, al igual que el año pasado, pues para introducirlas en una especie de monumento, ¿vale? Por así decirlo, que hay en medio de la torre, para que vayamos contribuyendo a cada una de las clases, ¿vale? De nuevo, es como una competición entre clases de hechicero, titán y cazador. Ya veremos para qué es esto, supongo que tendrán que explicarlo un poco mejor, pero quería mostraroslo porque es nuevo. Ahora, aquí podéis ver las nuevas armaduras, ¿vale? Tenemos la armadura de hechicero, cazador y titán. Y ya me diréis qué os parece, o sea, es como que están inspiradas en el deporte, en particular parece que se inclinan por el tenis de algún modo. Si os fijáis tiene una especie de visera, este titán de aquí, y quizás las armaduras no aparentan tanto lo del tenis que os estoy comentando. Pero, si nos vamos aquí, como veis, los espectros, hay dos, ahora veréis el otro. Tienen forma de pelota de tenis y el otro es una pinche cantimplora, o sea, WTF que estaba pensando el creador de eso, no lo sé. De cualquier modo, aquí veis uno de los nuevos gestos, una esparro, una nave, las del evento de este año. Y ahora pasamos al resto de temas. Esto lo tenemos en Destiny News, no lo voy a encontrar en otro lado por ahora, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción también. Y como veis, aquí tenemos el espectro cantimplora, ¿vale? Y el espectro bola de tenis. Yo qué sé, si hay algún fan del tenis o de las cantimploras, pues este es vuestro espectro. Luego, tenemos una serie de recompensas de oro, plata y bronce de los juegos, ¿vale? Esta, si no me equivoco, también estaba en el año pasado. Básicamente, la clase que vaya ganando irá recibiendo una serie de recompensas. Y también, al terminar el evento, hay una recompensa importante. Y además, también, un... Mira, de hecho, os lo voy a mostrar ahora, porque tengo aquí unos suscriptores molestando. Esto que veis aquí de fondo, justo detrás mío, es donde había... Vamos a interactuar un poco con ellos. Es donde había el monumento de los titanes, ¿vale? Porque los titanes ganaron juegos de guardianes el año pasado. Veremos este año. Supongo que los cazadores y los hechiceros se pondrán más las pelas para competir contra los titanes. Pero sí, ahí había un muy pequeño monumento en honor a los titanes. Y no sé por qué lo han quitado esa temporada. Es en plan, podrían haberlo hecho aguantar un año, como prometieron. De cualquier modo, esperemos que sea mejor, ¿vale? Porque es que era bastante cutre el pequeño monumento que habían montado ahí. Esperemos que sea algo más notable. Y aún no terminamos. Aquí tenéis la imagen presentación de los juegos de guardianes 2021. Solo la he encontrado en inglés. Y es que sí, a menos que tengamos un crack en la comunidad que se dedique a extraer cosas de la base de datos. Creo que es lo más cercano que podemos obtener. Entonces, como veis, esto, pues, básicamente es una descripción similar a lo que es el evento. Competición entre clases. Podéis ver las armaduras desde otro ángulo y tal. Aún poco la decoración del final. Este es el monumento que os digo donde se tienen que insertar las medallas. Y hay unas banderas que muestran qué clase va ganando. La bandera que está más alta es, lógicamente, la clase que va ganando. Aquí nos muestran la nueva Sparrow Exótica. Nos dicen que podremos obtener la metadora exótica y su catalizador, como os he comentado. También tendremos que conseguir estas medallas para mejorar en la competición, las clases. Y, bueno, pues esto. Esto, por cierto, es de Eververso. Esperemos que no esté muy caro en cuanto al polvo, porque es que están guapas, en verdad. La capa del cazador, al menos, la verdad que me gusta mucho. Y los distintivos. Y, por cierto, el año pasado también había un distintivo para cada una de las clases. Y, dependiendo del lugar donde quedases, bronce, plata o oro, pues el distintivo aguantaba igual el resto del año. Vale, a los hechiceros lo tenemos plateado, si no recuerdo. A los titanes, dorado. Y a los cazadores de bronce. Vale, veremos qué tal van este año las competiciones. De fondo en pantalla podréis ver también una sudadera de juegos de guardianas que se puede desbloquear. Supongo que habrá que competir. Desbloquear X requisitos dentro del juego y luego os darán un código de descuento para que podáis comprar esa sudadera. Y luego aquí tenemos varias formas de obtener medallas. Por ejemplo, juegos de guardianas de bronce nos pide sacar bajas. Bueno, de hecho, no. Esto es como un buff, perdona. Esto aumenta la recarga de las habilidades de granada y de melee. Y también causan más daño. O sea, será bastante notable. Y también el daño elemental es aumentado de fuentes de guardianas. Lo mismo para la de plata y lo mismo para la de oro. Bueno, de hecho, la de oro ahora sí que cambia. Ahora os explico. Pero, oh sí, y de hecho la de plata aumenta también la munición poderosa disponible. Lo estoy traduciendo literalmente, directamente. Pero sí, o sea, esta es la única diferencia entre la de bronce y plata. Que esta aumenta la munición pesada. Y luego la de oro también aumenta la salud, escudos y recuperación. Además, también del daño de las armas cinéticas. Está interesante. Eso sí que el año pasado no estaba, si no recuerdo mal. Y luego lo que os comenté hace unos días que encontraron la base de datos. Y es que habrán actividades dedicadas a cada una de las clases. Es decir, listas de asaltos de la vanguardia solo para cazadores. Otra igual, solo para hechiceros. Y otra solo para titanes. Es decir, actividades centradas en clases. Dedicadas a clases. Me parece perfecto y mucho mejor para este tipo de evento. Que es temático de clases. Y ahora, para terminar. Esto no lo he encontrado en ningún otro lado. Es el canal de Gaming Animal. Que también es un crack extrayendo datos. De la base de datos. Tendréis link a su canal abajo en la descripción. Y ahora he encontrado otra serie de ítems que no he visto en ningún otro lado. Vemos los emblemas. De hecho, os los voy a mostrar muy rápido. Y podréis ver el vídeo completo en el link abajo en la descripción. Gaming Animal, por cierto. Os hablo un poco de él. Se dedica a esto. Y casi le cerraron el canal porque él no suele comentar los vídeos. Y ahora tiene que empezar. Aquí, por cierto, podéis ver los distintos gestos. Ahora tiene que empezar a comentarlos y tal. Os hablo un poco del por si no lo conocíais. Porque él se dedica a esto. Pero es que es eso. Es que lo hace genial. Siempre está la última con la base de datos. En cuanto a gestos y cuando hay nuevos eventos. Aquí también podéis ver los nuevos distintivos. Como os digo, estos se quedarán de un color en particular una vez se obtengan. Puede ser dorado, de bronce. O este me parece que es también la versión dorada. Pero lo que os quiero decir es que irán cambiando. Es decir, si estás en segunda posición será plata. Si vas en tercera bronce, vas en primera oro. Luego está esto, que aún no sabemos exactamente qué hará, como os digo. Y además de esto me parece que no había nada nuevo. Está lo del catalizador, sí. Pero bueno, no hay nada nuevo. Pero sí, o sea, lo de los emblemas, los de esto. Los emblemas y los distintivos aún no lo habíamos visto. Y bueno, me parece que con eso ya hemos hecho un buen repaso de todo lo que se va a venir. Al menos hasta que lo revelen oficialmente. Decidme qué os ha parecido todo lo que hemos mencionado aquí en el vídeo. ¿Os parece bien el Juegos de Guardianes este año? ¿Creéis que está mejor que el pasado? A mí me decepciona un poco que el exótico sea el mismo. Pero bueno, al menos tenemos el catalizador. Y aún queda ver qué nos comenta Bungie respecto a este evento. Que algunos otros cambios sí parece tener. Decidme qué os parece abajo en los comentarios. Por qué clase vais a competir este año. Y bendiciones. Y que tengáis un buen día. Y no olvidéis decirle a vuestra madre que la queréis. Y suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sí. O en otro si vas a verlo ahora. Adiós. Adiós. Adiós.